Escucho el teléfono sonar, creo que eres tú que vuelves a escribir o quizás me llamas En mi sueño tú sigues aquí, aún tú no te vas, aún tú no te vas Un amor prohibido rompe corazones, es más seguro tu futuro esté con alguien más Y yo sigo aferrado a este nosotros que es pasado para ti, tu mensaje texto ya no llega Te mandé varios whatsapps y tú no contestas, he leído las conversaciones viejas Para recordarme de esos días en que te tenía, todavía tengo este collar Intenté llamarte pero no contesta Me pusiste tan distante hasta que te fuiste de mi vida No te dejo de pensar y yo quiero es jugar, sé que ya no puedo, ya no tengo en tu vida Y borrar este mensaje vos, solo cometí un error cuando te busqué Para explicarte cuánto puedo amarte, aunque esto el corazón me parte, debo alejarme Escucho el teléfono sonar, creo que eres tú que vuelves a escribir o quizás me llamas Escucho el teléfono sonar, creo que eres tú que vuelves a escribir o quizás me llamas Escucho el teléfono sonar, creo que eres tú que vuelves a escribir o quizás me llamas No he borrado las fotos que yo te tomaba, las puse privadas, trato de no verlas porque logran partirme en el alma Cuantas veces me dijiste que me amaba Cuantas veces me dijiste que no me alejara Y aquí estoy, fuiste tú la que tomó la decisión de alejarse La que de la nada ha dejado de amarme Fuck love, desde pequeña he sabido que el amor no es lo mío Seguramente porque siempre busco lo prohibido Y aquí sigo esperando que mi celular vuelva a sonar Y con suerte sea tú que vuelves a llamar Y con suerte sea tú que vuelves a llamar La 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 la, la la la, la 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 La, 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 la Gracias por ver el video.